Yo estoy... Necesito que todo el mundo entre ahora mismo a telemundopr.com y vote por su favorito en el Open Talent Show ¿Quién de estos tres lo hizo mejor? Entra ahora mismo, telemundopr.com Si no, pone su teléfono en modo foto y pégale ese cuadrito que está a su mano derecha y lo lleva al link directo ¿Quién gana hoy? Y estoy solicitando una ayuda para encontrar a Tuntún Ese perrito que está ahí, mire Tuntún se perdió el martes 14 de septiembre en el pueblo de Barranquitas Atención Barranquitas, en el barrio La Torre Fue visto por última vez en el barrio La Vega en Barranquitas Su familia está bien desesperada porque tiene un niño y sufre mucho la pérdida de su perrito y eso le destroza el alma Tuntún es de color cremita Si alguien lo ve o sabe del paradero de Tuntún Pueden comunicarse, mire el número está ahí Tienen una foto al número 787-450-5735 450-5735 El pueblo de en Barranquitas Barranquitas, mire si lo ve por ahí por favor Tienen una foto por si acaso lo ve 450-5735 Yo voy una pausa pero vengo rapidito y le digo quién gana el Open Talent Show hoy y vengo vía teléfono por dos mil dólares